Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia que camina a unidad. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, nueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. Somos cuerpo de Cristo, iglesia que comparte y que alimenta al mundo tan dolido de hambre. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestro amor es el Dios hecho carne. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestro amor es el Dios hecho carne. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestro amor es el Dios hecho carne. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes y con tu espíritu, con humildad pedimos perdón a Dios por nuestras faltas y pecados Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Y en la tierra paz a los hombres Que ama el Señor Señor, por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey celestial Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra suplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad Ten piedad Ten piedad En nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo Por el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén 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 Oremos Dios todopoderoso y eterno Ordena nuestra vida según tu voluntad Para que en el nombre de tu Hijo amado Podamos dar con abundancia Frutos de buenas obras Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Neemías. El sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea compuesta por los hombres, las mujeres y por todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del séptimo mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima de madera que habían hecho para esa ocasión. Abrió el libro a la vista de todo el pueblo porque estaba más alto que todos y cuando lo abrió todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios es grande y todo el pueblo levantando las manos respondió, Amén, Amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Los levitas leerían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido de manera que se comprendió la lectura. Entonces Nehemias, el gobernador Esdras, el sacerdote escriba y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a todo el pueblo Este es un día consagrado al Señor, su Dios. No estén tristes ni lloren porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió, ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino y mánden una porción al que no tiene nada preparado porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Palabra de Dios Vamos Señor Tu palabra Señor es la verdad y la luz de mis ojos La ley del Señor es perfecta Reconforta el alma El testimonio del Señor es verdadero Sabiduría del humilde Tu palabra Señor es la verdad y la luz de mis ojos Los preceptos del Señor son rectos Alegran el corazón Los mandamientos del Señor son claros Iluminan los ojos Tu palabra Señor es la verdad Tu palabra Señor es la verdad y la luz de mis ojos La palabra del Señor es pura La verdad permanece para siempre Los juicios del Señor es pura La verdad permanece para siempre Los juicios del Señor son la verdad Y la luz de mis ojos Ojalá sean de tu agrado Las palabras de mi boca Y lleguen hasta ti Y lleguen hasta ti mis pensamientos Mi roca y mi defensor Tu palabra Señor es la verdad Y la luz de mis ojos Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno Y estos miembros, a pesar de muchos No forman sino un solo cuerpo Así también sucede con Cristo Porque todos hemos sido bautizados En un solo espíritu Para formar un solo cuerpo Judíos y griegos Esclavos y hombres libres Y todos hemos bebido De un mismo espíritu El cuerpo no se compone De un solo miembro Sino de muchos Ustedes son el cuerpo de Cristo Y cada uno en particular Miembros de ese cuerpo Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región Enseñaban las sinagogas de ellos y todos lo alababan Jesús fue a Nazaret donde se había criado El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él Entonces comenzó a decirles Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En la República Argentina celebramos desde hace muchos años El mes de septiembre como mes de la Biblia Y el último domingo de septiembre, la fecha más cercana a la fiesta de San Jerónimo Como el domingo bíblico nacional Esta linda tradición que tenemos en nuestra patria Se suma desde hace tres años Esto que el Papa Francisco ha planteado para la Iglesia Universal Para todo el mundo, el tercer domingo del tiempo durante el año Celebrar el domingo de la Palabra de Dios Al comenzar el año civil y también el tiempo litúrgico en clave de tiempo durante el año Tener presente de manera particular la Sagrada Escritura Como el alimento particular de nuestra espiritualidad Por eso, a la luz de esto que comentamos Y a la luz de los textos bíblicos Que en este ciclo C que estamos transitando Son sumamente oportunos para hablar de esta temática Propongo tres puntitos sintetizados en tres palabras Primera palabra, la palabra Biblia La centralidad de la Biblia en nuestra espiritualidad cristiana La primera lectura, el Salmo y el texto evangélico Nos hacen claramente referencia al texto de la ley Que anima la vida del pueblo Diciéndole nada más y nada menos que la palabra de Dios Qué lindo tener presente lo que la misma Escritura nos dice Y preguntarnos qué lugar le damos realmente a la Biblia En nuestra espiritualidad cristiana habitual En la lectura personal, en la lectura en familia, en grupo Cómo es nuestra actitud ante los textos bíblicos Cuando celebramos los sacramentos, bautismo, matrimonio Sobre todo la Eucaristía Vieron que a veces tenemos la concentración un poco débil Y por ahí ponemos el piloto automático Y empiezan a leer los textos en la misa Y no nos acordamos, no solamente del contenido Ni siquiera de qué libro realmente estamos escuchando la palabra de Dios Por eso somos invitados en este domingo de la palabra A tener presente justamente la Biblia en el camino de nuestra vida En nuestra historia El Papa Benedicto XVI, siguiendo la tradición Que ya veníamos caminando en la Iglesia latinoamericana En un documento muy importante del Papa Emérito Nos habla de la animación bíblica de la pastoral Recordando cómo la Biblia tiene que estar en la raíz Y animar toda la vida pastoral de la Iglesia La pastoral de la salud, la pastoral litúrgica La pastoral de la caridad, la pastoral educativa La pastoral de los jóvenes La Escritura tiene que ser realmente el alimento Que dé solidez a la espiritualidad y a la vida pastoral ¿Qué puedo hacer yo hoy? ¿Qué podemos hacer juntos, en familia, en nuestras comunidades y grupos? Los de la comunidad permanente Los de la comunidad turística Los de todo nuestro país, Argentina Para que realmente la Escritura, la Biblia La Palabra de Dios escrita Anime nuestra espiritualidad y nuestra vida pastoral Primera palabra, Biblia Segunda palabra, solidez En el texto del Evangelio que acabamos de escuchar Tomado el Evangelio de Lucas Que tiene una primera parte que está tomado del capítulo primero Y una segunda parte que está tomado del capítulo cuatro de Lucas Donde, bueno, en la primera parte tenemos el prólogo literario del Evangelio de Lucas El escritor de este tercer Evangelio Nos habla y nos invita Invita a Teófilo, este personaje real o imaginario En el cual todos quedamos identificados A tener presente qué cosa La solidez de las enseñanzas que hemos recibido Esta palabra solidez que traduce el texto Es la traducción de la palabra griega Adfaleia Que significa solidez justamente Certeza, seguridad, verdad Somos invitados entonces Queridas hermanas y hermanos A revisar y ser fieles A la solidez A la certeza A la verdad A la seguridad De nuestra fe Que se nos ha transmitido En la Escritura Y en la tradición viva De la Iglesia Qué importante tener presente esta solidez Afalelia Literalmente significa No tambalearse No tambalearse Entre tantas doctrinas raras Que aparecen por ahí Vieron que hoy en día Por ahí Hay gente que es cristiana católica Y que de repente aparece alguna cosa rara Y va detrás de eso raro que aparece ¿No? Aparece uno de estos manos santas Entre comillas Que mezcla el reiki Con el yoga La Biblia Y los extraterrestres Y ahí voy detrás Como cosa rara Que no expresa claramente La asfaleia La solidez La seguridad La certeza De nuestra fe revelada En Cristo Jesús Que lo tenemos justamente En la segunda parte Del Evangelio de Lucas De hoy Que escuchamos Como el verdadero ungido Cosas raras Que aparecen por ahí Mensajes extraños Atribuidos A los santos A la Virgen Que nada tienen que ver Con la fe Que nada tienen que ver Con la belleza De nuestra fe mariana Y la bienaventurada Virgen María Que se revela De manera tan alegre Simple Sencilla Y profunda En los textos evangélicos Cosas raras De repente Que aparecen En un vidrio En un espejo Y perdemos de vista La solidez La seguridad La firmeza La belleza De la revelación De Dios En la escritura Leída En la fe En la liturgia En la tradición Viva De la iglesia Con la seguridad Que nos da Jesucristo El ungido Del Padre Que hoy queda Plenamente revelado En la segunda parte Del Evangelio Me animo a vivir En serio En la solidez De nuestra fe En el encuentro Con Cristo El Mesías El enviado Del Padre El ungido Para evangelizar A los pobres Para traer este año De gracia Y liberación Que acabamos De escuchar Y que hoy Como dice El Evangelio Realmente Se hace presente En nuestra vida No caigamos En la tentación En irnos En cuestiones raras Y perder de vista La belleza De la solidez De la firmeza De la seguridad De la garantía De nuestra fe Primera palabra Biblia Segunda palabra Solidez Tercera y última palabra Valoración No están los textos bíblicos Pero la tomo De la segunda parte Del capítulo 12 De la primera carta A los corintios Que escuchamos Como segunda lectura En continuación Con lo que escuchamos Ya el domingo pasado Este tema De la riqueza De la unidad En la diversidad Ahora se ve Enriquecido Con la metáfora Del cuerpo ¿Eh? Cuerpo y miembros Es lo que aparece En el texto Hicimos la versión Abreviada Que lindo Que después Vayamos justamente A la Biblia Y leamos Todo el capítulo 12 De la primera carta A los corintios Para ver esta unidad En la diversidad Que hace el espíritu Que nos invita A que En el cuerpo Social De la familia Del grupo Del ambiente De la iglesia Poder valorarnos Los unos a los otros Porque todos Somos miembros De un único cuerpo Que es La iglesia Pongo la palabra Valoración Porque está presente En el sentido Del texto Por más que no aparezca Este tema De tener presente A todos los miembros Del cuerpo Como importantes Como parte Del cuerpo Para construir En serio El grupo La familia La sociedad Nos invitan A todos A renovar Nuestros vínculos Desde la categoría De la valoración Valorar al más pequeño Valorar al que Aparentemente Valdría menos Valorar al que Aparentemente Sería menos importante Valorar al que Está creciendo Madurando Aprender a valorarnos Recíprocamente Fíjense que Muchos de los Grandes dramas Vinculares Que tenemos En la familia Que tenemos En nuestros grupos De iglesia Y obviamente Que tenemos En nuestra sociedad Tienen que ver Con este tema De la falta De valoración Poder valorar Y descubrir Que el otro Es importante Decirle Que es importante Valorar Su crecimiento Por más Que le falte Mucho A veces Cuando hay Una dificultad Vincular Vincular Y vemos Que el otro Se esfuerza Poder valorar Ese esfuerzo Poder alentarlo Poder sostenerlo Poder animarlo A que continúe En esa línea En la comunidad En la comunidad Cristiana Y en nuestras Familias Cristianas Deberíamos ser Ejemplos De valoración Recíproca En el cuerpo Que es Cada familia Que es Cada grupo Que es Cada comunidad Y no siempre Nos sale Nos dejamos Contaminar Muchas veces Por el mundo Por las realidades Parciales De la historia Y perdemos De vista Este signo Distintivo De la primitiva Comunidad Cristiana Que es La valoración Recíproca En la dinámica Del cuerpo Y los miembros Que por la acción Del espíritu Viven en serio La unidad En la diversidad Para el que está De vacaciones Para el que está Trabajando Para todos Poder preguntarnos ¿Qué puedo hacer Para crecer En este tema De valoración De los unos Con respecto A los otros En mi familia En mi grupo En mi comunidad ¿Qué detalles ¿Qué palabras ¿Qué actitudes Deberé tener Para demostrar Con claridad Que valoro A todos los miembros Del cuerpo De mi familia De mi grupo De mi comunidad Queridas hermanas Y hermanos Celebramos al Señor En la Eucaristía En la liturgia En la fiesta De la nueva alianza Renovando nuestro compromiso Con la palabra De Dios Para que realmente Anime La vida pastoral De toda la iglesia Agradeciendo de corazón Como presidente De la comisión Episcopal De catequesis Animación Y pastoral bíblica La tarea Y el servicio De los animadores bíblicos Que a lo largo Y a lo ancho De nuestra patria Buscan justamente Animar bíblicamente Toda la pastoral De manera particular Al equipo Al departamento De animación bíblica De la pastoral De la conferencia Episcopal argentina Que está al servicio De esta tarea Para que la palabra De Dios Sea el alma Sea el espíritu Sea la fortaleza De la vida pastoral Y espiritual De todos los grupos Movimientos Instituciones De nuestra fe Cristiana católica Que así sea Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre todopoderoso Desde allí A venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Elevamos a Dios Nuestras súplicas E intenciones A cada intención Respondemos Danos un corazón dócil A tu palabra Danos un corazón dócil A tu palabra Por la Iglesia Y su camino sinodal Para que encuentre Nuevas formas Para encender La luz de la esperanza cristiana Oremos Danos un corazón dócil A tu palabra Por el Papa Francisco Nuestros obispos Y todos nuestros pastores Para que testimonien Y prediquen siempre Con fidelidad La palabra de Dios Oremos Danos un corazón dócil A tu palabra Por nuestra patria Sus gobernantes Para que siendo instrumentos De reconciliación Y de diálogo Trabajen para restaurar La amistad social Oremos Danos un corazón dócil A tu palabra Por nosotros Para que redescubramos Y celebremos El don de la palabra De Dios Particularmente En estos tiempos De pandemia Oremos Danos un corazón dócil A tu palabra Padre bueno del cielo Todas estas intenciones Las que guardamos En el corazón Las que presentan Las hermanas y hermanos Que siguen esta misa Por televisión A través de Telefema Mar del Plata Y las redes del Obispado Todas ellas te las presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén A veces me pregunto ¿Por qué yo? Y solo me respondes Es porque quiero Es un misterio grande Que no llames Así tal como somos A tu encuentro Entonces redescubro Entonces redescubro Una verdad Mi vida Nuestra vida Es un tesoro Se trata entonces Solo De ofrecerte Con todo nuestro amor Esto que somos Esto que soy Que te daré Que te daré Que te daré Que te daré Si todo, todo Es tu regalo Te ofrecere Te ofreceremos Esto que somos Esto que somos Esto que soy Esto te doy Oremos hermanos Para que este sacrificio Que es mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe con bondad Nuestros dones Señor Y al santificarlos Haz que se conviertan En causa de salvación Para nosotros Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo bendecirte Y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos has convocado En tu casa En este día de fiesta Hoy tu familia Reunida en la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan único Y partido Celebra el memorial Del Señor resucitado Mientras espera El domingo Sino caso En el que la humanidad Entera Entrará en tu descanso Entonces podremos Contemplar tu rostro Y alabar para siempre Tu misericordia Con esta gozosa esperanza Y unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos unánimes El himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Dios del universo Y la tierra de tu gloria Oh sana en el cielo Oh sana en el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Señor Y proclamamos Tu resurrección Hasta que vuelvas Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Gabriel Su auxiliar Darío Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Dejando mover nuestro corazón Por la fuerza Y la audacia del Espíritu Digamos juntos Las palabras Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Háganos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus discípulos A tu familia A tus amigos La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad El pecado del mundo Danos Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados Al banquete del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El Espíritu del Señor Está sobre mí El Espíritu del Señor Está sobre mí El Espíritu del Señor Me ha ungido El Espíritu del Señor El Espíritu del Señor Me ha enviado A llevar la buena nueva A los pobres A curar los corazones Heridos A liberar A liberar A todos los cautivos A proclamar El Espíritu del Señor El Espíritu del Señor Para consolar Para consolar A todos los afligidos Y para cambiar Tristeza por alegría El Espíritu del Señor El Espíritu del Señor Está sobre mí El Espíritu del Señor Está sobre mí Me ha ungido El Espíritu del Señor Me ha ungido Me ha enviado A llevar la buena nueva A los pobres Porque yo El Señor Amo el derecho Y odio lo que se quita Sin justicia Devolveré Lo justo Al que es justo Y estableceré Con todos Una alianza Una alianza Que sea Eterna El Espíritu del Señor Está sobre mí El Espíritu del Señor Está sobre mí El Espíritu del Señor Me ha ungido El Espíritu del Señor Me ha ungido Yo desbordo Yo desbordo De alegría En el Señor Mi alma Se alegra En mi Dios Porque así Como la tierra Da sus brotes El Espíritu del Señor Hará germinar La justicia Y la paz En las naciones Oremos Oremos Dios Todopoderoso Concédenos A los que somos Vivificados Por tu gracia Alegrarnos Siempre Con el don Recibido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición De Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos ustedes Sus familias Y amigos Las personas Que llevan En su corazón Y permanezca Para siempre Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Virgencita de Luján Ruega por nosotros San Jerónimo Ruega por nosotros La misa ha terminado Vayamos alegres Y en paz Demos gracias a Dios Virgen de la esperanza En nuestra marcha Danos tu luz Queremos ir contigo Por el camino Que abre la cruz Madre del pueblo Condúcenos Por el camino De salvación Que nuestra patria Reine la paz Por la justicia Y la libertad Toda la esperanza ¡Gracias!